¡Qué rico sabor! Oye, Carlitos, miramos en el puerto Quiero un ramo de flores a este puerto Yo no quiero que me hable de pena mis sentimientos Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni rezo Pregúntele a Maraví Que es ahora vivo o muerto Que traiga mucho agua ardiente Y todo baila incontento Contigo y Willy Cadena Se bailó en el Majestic Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Yo le canto a todos ellos A la memoria del muerto Porque yo ya me inspiré A la memoria del muerto Y ahora estás diciendo A la memoria del muerto Sabroso Camina, camina con el muerto Yo quiero bailar con ella A la memoria del muerto Ya se puso cosa buena Ya se puso cosa buena A la memoria del muerto Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Yo le canto a mis hermanos A la memoria del muerto A la memoria del muerto A la memoria del muerto Yo no quiero que me hable Que tenga ni sentimiento Yo quiero vivir mi vida Alegre, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni rezo Pregúntenle a Maraví Que hasta ahora vivo o muerto Que traiga mucho agua ardiente Y todo baila incontento Porque hoy Willy Cadena Se bailó en el Ballestin Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto A la memoria del muerto A la memoria del muerto Y yo bailo con su esposa A la memoria del muerto Yo le canto a mis amigos A la memoria del muerto ¡Ah! ¡Y el guapo que me arrunga! Yo quiero bailar con ella A la memoria del muerto Y Yatito se inspiró A la memoria del muerto Yo le canto a mis amigos A la memoria del muerto Y a todos mis compañeros A la memoria del muerto ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va!